Nena, hagamos el amor, hagamos el amor en la barricada Nena, un orgasmo vas a tener, si conmigo vienes, un neumático a prender Tengo una botella, tengo parafina, tengo benzina, tengo detergente Póngale una mecha que llegue a la mitad, póngale su corcho y tírela hasta allá Nena, hagamos el amor, hagamos el amor en la barricada Nena, un orgasmo vas a tener, si conmigo vienes, un neumático a prender Tú y yo juntitos, tapados con un gorro, dando unos besitos, tirando una molotov Nena, hagamos el amor, hagamos el amor en la barricada Nena, un orgasmo vas a tener, si conmigo vienes, un neumático a prender Cayeron por sufrir, la dura represión, lucharemos por siempre, hasta vencer Nena, hagamos el amor, hagamos el amor en la barricada Nena, hagamos el amor, hagamos el amor en la barricada Nena, hagamos el amor, hagamos el amor en la barricada Nena, hagamos el amor, hagamos el amor en la barricada Nena, hagamos el amor, hagamos el amor, hagamos la barricada